Día de Muertos, la obra de teatro, que es un clásico, La Dama de Negro, porque ahí espantan. Yo no sé si espante o no espante, pero sí te da un miedo entrar a La Dama de Negro cuando se hace el blackout, el oscuro total. Es una buena obra de teatro, por eso ha durado 25 años. Es una gran obra de teatro. ¿Barcelata estuvo ahí y te asustaron, Bao? Yo era parte del elenco. Sí, por eso, ¿y a ti no te asustaban? El niño. El niño. Hay un niño. No, no hay un niño. Hay un niño. O sea, dice que vio a un niño, pero no hay. No, es cierto. Ah, no, no está en la obra, pero si se ve, de repente. De repente se ve un niño, aunque no está en la obra. Es cierto, es cierto. Rafa Perrín tiene toda la razón. Yo nunca lo pensé y ahí anda, anda volando en la obra. Oye, Rafa Perrín, yo no sé si es necio, terco o ama el teatro, o las tres cosas, pero que, ¿cómo ha llevado al extremo esta gran obra de teatro? Sí, sin duda, sin duda, ahí sí pasan cosas misteriosas. Aterrorizada al público. La dama de negro se ha convertido en un clásico del teatro en México. Y esta vez, el elenco conformado por el actor Juan Carlos Colombo y Benjamín Rivero recibió una de las cámaras de San Lezón en los camerinos del teatro, donde se lleva a cabo la terrorífica apuesta. Bueno, la historia de la dama, yo creo que parte de la popularidad que tiene, porque es la historia de la Llorona. Y como esa historia, en todas partes del mundo hay unas historias parecidas, ¿no? De esta mujer que aparece, que busca a sus hijos, que busca a lo perdido, ¿no? Que trata de tomar venganza por haber perdido lo que más quería. El actor Benjamín Rivero confesó que en una de las presentaciones de la obra en Saltillo, Coahuila, vivió una experiencia sobrenatural. Estaba yo en algún momento la obra en un oscuro, y de pronto con una lámpara siento que toca en mi espalda. No había manera de que alguien del público se levantara y me tocara, porque hubiera chocado, estaba oscuro, 100%. Entonces, tocaron mi espalda así, como si fuera una mujer. Bueno, hay muchas anécdotas. Hay la anécdota de gente que se ha desmayado. Eso me tocó vivirlo en el foro Shakespeare, de pronto acabamos la función, una chava que gritó muchísimo durante la función, se levantó y ¡pum! Así como regla. Hace 25 años, dicha obra fue montada por primera vez con Germán Robles. Y Benjamín Rivero comentó que cada vez que sale en escena se siente la energía del primer actor en el teatro. No me preguntes cómo, pero sí hay como ese rollo de esa energía que dejas en ciertos trabajos. Y él amaba esta obra hasta donde tengo entendido. Entonces, yo creo que todos tenemos como esa imagen de él, y en algún momento como de hacerle un homenaje actuando cuando estás en la obra, ¿no? Soy Omar Arqueta, sigue, sale el sol. Ahorita Mau nos estaba platicando, mientras veíamos la nota, que él cuando la hizo, iba a nacer su hijo. O sea, sí vivía en pánico. No, no es una obra... Sí, que sí estremece y que por eso el éxito y el que se ha sostenido en cartelera tanto tiempo. Yo la he visto dos, tres veces y muy buena la obra. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.